María Pedrosa consiguió su plaza en la Escuela de Niñas de aquí, de la Sierra Pambley de León, en torno a 1924. Después de que se hubiera sometido a unas oposiciones con muchas más rivales, por así decirlo, fue el mismo Bartolomé de Cosío el que decidió que María Pedrosa estaba capacitada para ser maestra aquí en la sección de niñas. Y desde el primer momento lo que transmitió a sus alumnas fue esa pasión por la educación, esa pasión por aprender, siempre con ese método de la institución libre mucho más abierto que el que podía tener una escuela nacional. Entonces se implicó de forma masiva durante 13 años en la fundación de Sierra Pambley, en Sierra Pambley, y el problema viene cuando obviamente la guerra civil topa con esta situación, eso se paraliza. Y encima María Pedrosa es la que tiene que afrontar la gestión burocrática, por así decirlo, de la incautación y la desaparición de la Sierra Pambley como se conocía. Entonces una persona que había demostrado gran pasión por su trabajo por la Sierra Pambley, ahora se veía obligada a facilitar esa descomposición de la Sierra Pambley como se conocía, porque esos métodos progresistas no eran compatibles con la educación nacional católica que se quería inculcar desde el régimen franquista. Por tanto, tiene luz y sombra la historia de María Pedrosa y creo que esta ciudad, María Pedrosa no tiene ninguna calle, María Pedrosa no tiene un reconocimiento como tal fuera de las paredes de ese maravilloso sitio que es el Museo de la Sierra Pambley. Gracias. 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 Gracias.